Persistente Persistente, sigue estando allí Cuando hay gente, o cuando estamos aquí Estás hecha, de una pasta especial Oro negro, en la orilla del mar A las puertas de la escuela de calor Nos incendias, y te sientes mejor Caminando vas, mientras borras quizás Los contactos, de tu agenda Música Permanente, sigue estando allí Casi siempre, sin nada que decir Mapa mundo, que de memoria se da Referente, casi siempre Y dices que hay un ambiente que quiebra la voz Y citas algo confuso que dijo Toro Por un bosque de megapíxeles vas Decidiendo a quién quieres borrar Música 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 Persistente Música 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 Gracias por ver el video.